¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Sube, chico! ¡Sube! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Es que tenemos un buen consejo para usted y es de Cofedrín. Aquí lo tenemos, mire, y reconozcalo porque es el del pingüinito, ¿verdad? ¡El pingüinito que tiene sabor a tutti frutti! Si usted quiere ayudar a sus niños a que estén bien, a que ya no estén confesionados, a que estén sanitos, déles Cofedrín. Exactamente, cuando hay mojitos, cuando hay secreción nasal, cuando hay fiebrecita, hay desgano, ya se nota perfectamente cuando un niño, pues de veras, como dicen por ahí, no hay nada más triste que ver a un niño decaído, desganado y que no está jugando y que no está disfrutando porque quiere decir que no, está bien, que está malito, entonces pues hay que darle Cofedrín lo mejor, un rico sabor, una tableta masticable que les va a hacer sentir mejor inmediatamente para contrarrestar esos síntomas tan molestos del catarro, el resfriado o la gripe. Claro, así que ya lo sabe usted, de pronto a hoy amaneció y dio a su niño ahí. Ya, ahora hay para los más bendecitos. ¡Ay, gomitas! Usted quiere que su hijo esté mejor, se sienta mejor y no esté congestionado, no tenga gripe, no tenga esos síntomas feos. Molestos. Molestos que da la gripe o la fiebre. Dele Cofedrín Plus y va a ver que al ratito va a estar, pero como nuevo. Cofedrín Plus y Cofedrín Junior Plus para los más grandes tics. Perfecto. Vámonos ahora de regreso a la cocina, porque los chicos están ahí echando punta y ya están preparando varias cosas y no sé si les va a dar tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita llego a comer. Sí. Estamos preparando de todo un poco porque acá el chef me estaba diciendo que todos estamos muy flaquitos, entonces yo creo que nos quiere poner en dieta de engorde y nosotros más que apuntados. Bueno, chef, aquí dejamos marinar nuestras fresitas, vinagre balsámico, azúcar morena, todavía no las vamos a utilizar, pues mientras tanto vamos a hacer un licuadito. Eso con que en la casa lo dejemos de 15 a media hora, 15 minutos a 30, queda muy bien. Aquí, Anitza, si me puede hacer el favor de untarle queso crema. Ah, queso crema, por favor. Y aquí tenemos el queso crema que ustedes tengan en su casa y la cantidad que quieran. Yo sí les sugiero que sea una buena cantidad para la combinación del queso con las fresitas, va a quedar excelente. Igual que el pan también es de nuestro gusto, el panito que tengamos en casa. Sí, de preferencia integral, pero igual pueden utilizarlo o pueden utilizar galletas. Hay unas galletas que son bien duritas, bien ricas y esas galletas las pueden utilizar o si no las de soda o las que ustedes quieran. Perfecto. Bueno. Tostaditos y el pan, si usted tiene este panito de rodaja, ¿verdad? Sí. Vamos a utilizar fresas, aquí tenemos unas fresas. Para las fresas siempre me gusta decirles que primero se lavan y después se desinfectan, pero con todo y la parte verde, lo que viene aquí en el tallo. Cuando ya están desinfectadas, entonces uno le quita la parte porque esta parte del centro que usted puede ver que es de otro color, esta es como porosa. Entonces, si yo la corto de primero y después las desinfecto, ahí adentro se va toda la suciedad. Entonces, de preferencia que se haga de esta forma. Vamos a colocar las fresitas. Tenemos azúcar morena. Tengo vainilla. Muy bien. Por aquí tenemos leche. La leche la pueden sustituir por leche descremada, por agua, inclusive si tienen avena ya hecha en la casa, le pueden poner avena. La leche de soya, la leche de almendra, que es tan rica y tan saludable. Así es. Le vamos a poner yogurt, la misma cantidad de yogurt y leche o yogurt y agua. Luego, aquí tengo canela en polvo. Lo que voy a hacer es solo un poquito de canela en polvo, el otro poquito me va a servir solo al final para decorar. Vamos a poner esto y licuamos. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí hasta que esté listo. Si uno le quiere agregar hielo, le puede agregar hielo y queda muy bien. Perfecto. Miren qué rica combinación. Cuaditos mañaneros que nos sacan de apuro. Yo estoy de acuerdo con el chef. Con avena quedaría genial. Sí. Incluso sustenta más, ¿verdad? Correcto. Y la avena es muy saludable. Es muy saludable. Esto es un desayuno súper rápido. Para los que no comemos mucho, creo que un batido y unas tostadas con fresa quedan perfectos. Estamos nítidos. Bueno, vamos a servir todo. Vamos a acomodar acá para el montaje final desde el licuado, desayuno y plato fuerte del almuerzo. Y le vamos a estar dando a ustedes algunos consejos para montar estos platillos. Esto será después de la pausita. Dijo, regresamos con más de Viva la Cocica. Incluso! Así es. Gracias por ver el video.